El plan perfecto para salir de la crisis Soy la única que se da cuenta de que es una nevera Esta nevera es la solución a nuestros problemas Sí, claro ¿Y qué pretendes? Meterte ahí dentro y congelarte Que cuando salgas la crisis ya haya pasado ¿Pretendes hacer eso? A Walt Disney le funcionó Es una leyenda urbana No, no lo es Yo veía sus películas de pequeña Que es una leyenda que esté congelada Bueno, yo me voy para adentro No, espera Al menos no soy la única persona sensata Tengo que calcular el coste que supone mantener la nevera enchufada durante tantos años Ah, sale barato Adelante Vale, soy la única persona sensata José Luis, déjame ir contigo Lo siento, dos neveras no salen a cuenta En fin, adiós Siempre os recordaré ¿Estoy ya en el futuro? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? ¡Te vas a callar! ¡Hostia, María Teresa! Sí que ha pasado el tiempo ¡Estás súper vieja! No 어차피 ¡Sí! Gracias por ver el video.